En 1985, la televisión italiana introdujo una novedad tecnológica absoluta para el mundo del fútbol, el Televim. El programa Domenica Sprint lanzó a la cancha este sistema que a través de imágenes de TV prometía acabar con la polémica de la cancha al poder clarificar las jugadas más polémicas a través del trazado de líneas o la puesta en acción de muñequitos computarizados. También era posible calcular la velocidad y la distancia de los remates. Al principio, todo era rudimentario para lo que entendemos hoy en día, pero todo un adelanto para mediados de los años 80. Incluso se llegó a analizar retroactivamente una polémica del año 1981 de un partido entre la Roma y la Juve y un gol anulado los de la capital que los dejó casi afuera de la lucha por el título. Pero hasta aquello no pudo liquidar las dudas y hubo acusaciones de manipulación de las imágenes. El sistema continuó utilizándose en Italia y, por supuesto, fue la gran novedad del Mundial de 1990. ¡Novia! Calvada por elดí Sin embargo, a no ser por el penal de Sencine a Rudi Feller, aquel fue un campeonato muy chato y con pocas emociones y polémicas. Tarde, como siempre, llegó a Sudamérica el sistema. En 1994 lo incorporó Fútbol de Primera. Y fue la comidilla de los futboleros de los años 90, pudiendo llegar a comentarse durante días las jugadas más polémicas analizadas por el Televín. Y ya lo decía Marcelo Araujo. Solamente habilitado Ricardo Gareca. Sale tarde el central. El central sale y lo deja solo. Seguro, seguro. Es la que reclamaban muchos jugadores de San Lorenzo cuando estaban charlando después del partido. Yo toda la sensación cuando la veíamos. ¿Fuego el? ¿Fuego el? Ópticamente sí. A ver qué dice el Televín. Ahí patea. La línea amarilla es la que sigue la pelota. Y Lucehoff es el que iba a rechazar. Sobre la línea. Entonces estuvo perfecto Taíbi. Al igual que en los laterales o en cualquier otra circunstancia, Enrique, toda la circunferencia debe pasar la línea para que sea considerada igual. Es fantástico esto. Yo no termino de asombrarme con el Televín con la precisión que tiene. Del negro palma que patea desde el círculo central y estrella la pelota allí. Si venía un poquito más abajo, ¿entraba esa pelota? ¿Yo de verdad no la podía tocar? Mirá, 48 metros. La velocidad, claro, con la comba que tiene la pelota no es tanto. Son 65 metros. Claro, porque hay que tener en cuenta la distancia. ¿Desde dónde le pegó? Ahora, impresionante lo de Palma. Al minuto del primer tiempo, el que le pega es Sandoná. ¿A cuánto le pegó el chino Sandoná? Aquí se viene, subiendo por el sector derecho. El que lo marca es Mascallister. Engancha, se va. La diagonal le pega fuertísimo. Pero, ¿a qué velocidad va la pelota? Este es uno de los jugadores del fútbol argentino que seguramente más fuerte le pega. Acá tenemos una chance de analizarlo. Allí va. El chino le pegó. Estaba a 14 metros 6 centímetros del arco. A 101 kilómetros por hora le pegó el chino Sandoná. El doctor Macalla con el Televín decía Alejandro Fabi, ¿a cuánto le habrá entrado a esa pelota neto? ¿Qué velocidad fue la pelota? Bueno, ahora vamos a ver. La velocidad, 103 kilómetros por hora, lo cual no me llama la atención en Neto, uno de los que más fuerte le pega la pelota. Y ahí se advierte también en el Televín si había invasión. Debió haberse ejecutado nuevamente entonces el penal que le dio Neto. Son metros 20 centímetros la invasión de los jugadores de central, que eran dos además. Estamos marcando nada más que la diferencia con respecto a la línea del área del más adelantado de los jugadores. Allí Gansedo que le pegaba. Había un jugador de central que dijo, buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, no tengo ganas que usted llegue. Vamos a ver qué distancia había. 9'15 era la que tiene que haber. Aquí la distancia entre la pelota y la barrera era de 5 metros 90. Bueno, le faltaron unos metritas, ¿eh? Y antes de que le entre el jugador de argentinos a la pelota, miren ese hombre de central. Esto es una barbaridad. En el año 2002 se dio un paso más a la innovación tecnológica, pero desde el lado de los goles. Canal 9, en plena era de renovación tras la compra por parte de Daniel Haddad, sacó al aire Fútbol No Pares. Un programa que prometía pasar los goles de los partidos antes que salieran al aire por Canal 13 en fútbol de primera. Sin embargo, se trataba de recreaciones de las jugadas de forma computarizada. Los muñecos eran bastante duros y con escasa capacidad de acción, pero si bien fue muy criticado, el programa al menos te permitía dar una idea de lo que habían sido los partidos. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Al menos unos muñequitos bastante peores que cualquier juego de FIFA hasta ese momento, antes que los relatos de los partidos por la TV, pero enfocando a las tribunas. En medio, siempre vino el centro, arriba Tula. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, Tula. San Lorenzo campeón ahora 1, Arsenal 0. Impresionante cabezazo, centro de Gilcich, de la izquierda. Y yo hablaba de Tula y de Méndez, la autoridad que le dieron a este equipo. Cabeció Tula, golazo de San Lorenzo 1 a 0 Esto es River y Boca, en la radio que tiene Fasco Menden a Pita Baldassi, arrancó el partido Más espectacular del mundo, jugó la pelota rápidamente ahumada En la radio que se ve Moverá Bonanotte Suena el silbato Arrancó el superclásico Suena el silbato, tocó Martín Palermo Arrancó el superclásico Pita Baldassi que tenga buen partido Cabeza y arrancó a jugar Boca contra River Hay emociones fuertes La parte práctica El arco acá, arco de River Está el arco de River Acá está como Morales Tengo que sacar el centro Aquí está Villagra Adelante de él Acá Villagra, adelante Adelante Bambino Hace de González Que fue el que hizo el gol Entonces viene acá al centro La saca, la tengo acá, la tengo acá La toco, la toco, la toco Y saco el centro O saco el centro Pasa por arriba ahí Ahí está Y gol Y gol La bajo ahí Mira lo que tiene una